Ese no sé qué, que nos tiene tal que así, que nos invade por completo y con el que hacemos cosas bastante rarillas. ¡Misterio! Lo que está pasando no es ningún misterio. ¿Eh? Es que llega a San Valentín. Y por eso, Tuni te ha preparado un especial en el que intenta responder a la pregunta más antigua del universo. ¿Qué es el amor? Con feis, risas y episodios que te llegarán al corazón. Eso es, amor. Vive un día lleno de amor con el especial Tuning Love. Mañana en Boeing. ¡Gracias!